Hay cosas en la vida que no se pueden negar Te brindo mis caricias y un gran amor total ¿Qué quieres que te diga? Que no lo sepas ya No hay nada que me pidas Que no tengas temas Porque te quiero Porque te amo Y así es mi voluntad Difícil contener esta necesidad De amarte más y más ¿Cuánto te quiero? Me esfuerzo y me esmero Por verte feliz Las manos me tiemblan Mi voz se me quiebra Si estás junto a mí ¿Cuánto te quiero? Me esfuerzo y me esmero Difícil contener Esta necesidad Esta necesidad De amarte más y más ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? Me esfuerzo y me esmero Por verte feliz Las manos me tiemblan Mi voz se me quiebra Mi voz se me quiebra Si estás junto a mí ¿Cuánto te quiero?